Muy buenas curiosos y bienvenidos a Mito Visterio, donde hoy vamos a revelar grandes misterios sobre el faraón Tutankamón. Pero como siempre, antes de empezar, me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le deis al botón de suscribirse. Las pirámides de Egipto, su historia y todo lo que las rodea, está lleno de muchos misterios. Pero hoy nos centramos en Tutankamón, ya que el 4 de noviembre de 1922, Howard Carter llevaba dos años de trabajo en el Valle de los Reyes, cuando descubrió el primer indicio de la existencia de una tumba. Un miembro del equipo de trabajo tropezó con una piedra, que resultó ser el comienzo de una escalinata descendente. Lo que vieron al explorar los dejó sorprendidos, ya que había cofres, tronos, altares, hasta sumar cerca de 5000 objetos. Encontraron también otra puerta sellada, flanqueada por dos estatuas de Tutankamón, que llevaba la cámara del sarcófago. Todo estaba intacto, salvo por las consecuencias del paso del tiempo, ya que en miles de años nadie había entrado a esa tumba. Además de los cientos de objetos que encontraron, también había una misteriosa daga creada a partir de una lámina fina de hierro, con una empuñadura de oros cuyos acabados dan cuenta de un dominio inédito de la técnica para esa época. Por lo tanto, cuando gobernó Tutankamón, aún no se conocían las técnicas para calentar el hierro hasta lograr su fundición. Mientras que el rastro más antiguo de fundiciones de este metal no aparece hasta el siglo VI a.C. en Egipto. Y debido a este motivo, la mayoría de los arqueólogos sugieren que el hierro de la daga no era nativo de la Tierra, sino que tenía un origen extraterrestre. Tras varias pruebas y experimentos realizados, la revista Meteorities and Planetary Science ha confirmado el origen extraterrestre del hierro que sirvió para forjar una de las tantas piezas maestras del faraón. Este arma, que le acompaña en su vida de ultratumba, procede de los restos de un meteorito. La pieza, que además contiene cristal de roca, cuenta con alto contenido en níquel de la hoja, junto a la menor cantidad de cobalto y la proporción de níquel y cobalto. La daga ha revelado que para hacerla el material se calentó a baja temperatura, es decir, a más de 800 grados y a menos de 850 grados. Todo se ha comprobado a partir de la existencia de las llamadas estructuras de Gwyn Mastatens, que son el resultado del intercrecimiento de las bandas de Taenita y Kamacita, dos aleaciones de hierro y níquel, producidas por un enfriamiento muy lento durante un espacio prolongado de tiempo, presentes en ciertos meteoritos metálicos y litos sideritos. Finalmente, como podemos comprobar, todas las pruebas sugieren claramente un origen extraterrestre. Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo, donde intentamos resolver uno de los tantos misterios que tiene la antigua historia de Egipto, que sin duda es realmente increíble. Por lo tanto, espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis ver más mitos y misterios de este estilo. Y como siempre, que os suscribáis si aún no lo estáis. Así que dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!